La encuesta de hoy tratará sobre los 12 aplazamientos, y ya creo 13 con esto, en los que el Ministerio Público ha tenido que incurrir. Y obviamente ha presentado este viernes una acusación formal contra el sindicalista Blas Peralta y demás implicados en la muerte del ex... ...rector de la UAS. Bueno, el aplazamiento no es el Ministerio Público, sino la Corte ha tenido que aplazarme, me disculpan ahí. Es que la audiencia, también la de hoy, fue reenviada, debido a que uno de los imputados se desmayó durante el proceso, pero ya unas horas antes Blas Peralta había pasado por un malestar. Heidi Vera nos amplía. ¿Cómo está el presidente? 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 ¿Hace 9 de semana? ¿Para con el hombre? ¿Son los que quieren que se fuera aquí, eh? Se trata del acusado Gerardo Félix Bautista, quien durante la audiencia manifestó no sentirse bien de salud, y tras ser evaluado por paramédicos del sistema de emergencia 911 y un médico legista, se desmayó en plena audiencia. El mismo fue trasladado a un centro de salud privado próximo a esta fiscalía. Rita Solís, viuda de Aquino Febrillet y el abogado de la hija del hoyo exceso, aseguraron que se trata de tácticas dilatorias para retrasar el proceso. Eso es pataleo. Ellos siempre están inventando una cosa. No hay un día que yo venga aquí que los implicados no inventen una cosa. Pero no importa lo que hagan, dijimos el primer día y lo decimos ahora, se ordenará auto de apertura a juicio, no porque querramos, sino porque las pruebas son suficientes y contundentes. Y después de esta auto de apertura a juicio, se ordenará una prisión a todos, se condenarán a todos a 30 años de prisión a cada uno. Y no desmayaremos. Otro incidente ocurrió durante la audiencia fue que el abogado de Blas Peralta, Francisco Taveras, renunció a la defensa del acusado. Acción rechazada por el juez Rigoberto Sena, quien le otorgó un plazo de 48 horas para buscar su reemplazo. O de lo contrario, le asignarán un abogado de oficio al empresario del transporte. Mientras que la fiscal del distrito le acusó de provocar los 12 aplazamientos durante el proceso. Jennifer Enlice Reynoso aseguró que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para dar apertura al juicio de fondo. Y que demuestran que la arma usada para asesinar a Mateo Aquino Febrillet pertenece a Blas Peralta. Del consejo, viendo la capacidad de consejos, antes de construir por familia, la fiscalía del distrito le toca, y la arma usada para asesinar a Mateo Aquino Febrillet pertenece con desinencia del registrador a la hora de un pañal. Y es, procede de pañal en la avenida a lo que usamos. Cuando el juez se refiere a deliberar a su institución de actuar a México, no procede por la agregada, no procede por la agregada de los hechos, no procede por el daño social. Debemos resaltar que dentro de las informaciones dadas por el Ministerio Público, se dio a conocer que Peralta era asimilado honorífico de la Policía Nacional desde el 2016. Recordamos que Blas Peralta, el ex coronel Rafael Herrera Peña, Gerardo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas, están acusados de asesinar al ex rector de la UAS e intento de asesinato a otras tres personas. Debido a los diferentes incidentes durante la audiencia, que duró aproximadamente ocho horas, el juez del sexto juzgado de la instrucción aplazó para el 3 de marzo la continuidad del proceso. Heidi Veras, NCDN.